En ese coche salía de la cárcel Carme Forcadell, la presidencia del Parlamento de Cataluña abandonaba hace unas horas al Calameco. La Asamblea Nacional Catalana le ha pagado los 150.000 euros de fianza. Ayer ante el juez, zacató el artículo 155. Esta tarde ha dicho que tiene la conciencia tranquila. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. La salida de Carme Forcadell es la imagen política del día. Aquí en Castilla y León la noticia es el cierre de la central térmica de Belilla, en Palencia. Sin aviso previo, Iberdrola anuncia la clausura. Del Ministerio de Energía depende ahora la autorización para el cese. La compañía eléctrica promete recolocar a los 80 empleados de la planta, pero está en duda el futuro de otros 200 trabajadores. No deja de ser una mala noticia y ha caído como jarro de barría. Estamos estrangulados, ya no soportamos más la situación. Si ya nos cierran la central térmica de Belilla, la comarca del Alto Carrión se va a pique. Y para buscar oportunidades de desarrollo en el medio rural, se celebra hoy la primera feria de repoblación en Soria. Empresas y alcaldes de toda España ponen en común ideas para demostrar que es posible vivir en el pueblo. En este otro congreso de Segovia, hoy han explicado cómo la música y el ganchillo han salvado a dos de sus municipios. Después veremos cómo. Y enfocada al campo, los estudios de formación profesional de Castilla y León se modernizan. Esta mañana la Junta ha presentado 20 títulos nuevos. En Palencia, desde este curso, ya se imparte uno de ganadería y sanidad animal. Está completo y hay larga lista de espera. Mi vocación desde pequeña es ser veterinaria y es un acceso directo a la carrera veterinaria. Me gustaría montar una explotación del tema del bovino, pero aparte mi familia dispone de unas instalaciones de caballos. Una mujer ha muerto y cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Berlanga de Duero, en Soria. La fallecida de 74 años viajaba en esta monovolumen que chocó frontalmente contra un camión. Hay dos heridos graves, uno ingresado en el hospital Río Orteca de Valladolid y otro ha sido trasladado a Madrid. Por primera vez en una década aumenta el número de librerías en España. Hoy se celebra el Día de Estos Espacios Culturales con datos positivos para el sector. Suben las ventas y abren nuevos locales. En esta nueva librería de León conviven las letras con el café. Además, se pueden comprar tanto libros como ropa o zapatos. Y en esta de Salamanca ofrecen tarifa plana para los lectores. Y nos espera un fin de semana sin cambios en el tiempo. Mañana el día empezará con nubes bajas y nieblas, sobre todo en el este de Castilla y León, pero por la tarde cielos despejados, sol y máximas en torno a los 15 grados.